Quédate en casa que va a estar todo bien, si no guardamos esto va a terminar, hay que vencer el virus para... Pero muy buenos días amigos y amigos de la República Argentina, pero como dicen que les va casi me choco la cabeza contra el televisor que me vuelvo loco. Buen día, como andan los amigos y las amigas de todo el país, como están ahí en sus casas, mirá los estoy viendo en las costas, en las montañas, en los cerros de nuestro país. Hermoso país y hoy estamos en versión especial, ¿no es cierto? Una versión muy especial de Seguimos Educando, que es vacaciones de invierno iniciando una nueva etapa. Claro, porque hay muchos chicos y chicas en este momento en algunas provincias que están comenzando sus vacaciones de invierno, como muy bien y correcto. Y hay otras provincias que no, hay algunos que sí y otros que no. Ah, claro, unos que sí y otros que no, por eso yo me preparé para las vacaciones. Vacaciones, pero estamos hablando de vacaciones de invierno, Solchito. ¿Y qué tiene que ver vacaciones? Espero que te vas a la playa con el patito, que vas a una pileta. Sí, pero vacaciones, son vacaciones y en las vacaciones hay que divertirse, como uno tiene ganas. Pero por supuesto, me parece más que bien. Y ¿saben qué? Porque nosotros en estas vacaciones no vamos a estar solos, porque vamos a estar cuatro horas, cuatro horas seguidas de Seguimos Educando. Claro, no vamos a estar solos, porque primero, ahora estamos nosotros, con inicial. Iniciamos la mañana, siempre iniciamos la mañana para los chicos de 0 a 5, pero siempre decimos lo mismo, de 0 a 100 está todo el mundo invitado. Pero después así, pegadito, 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 vienen Maga y Emi con primero. Y después, pegadito, 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 vienen Agus y Mau con segundo y tercero. Y después, pegadito, 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 pegadito. ¿Quién? Vienen Pablo y Caro con cuarto y quinto. Bienvenidos, Pablo y Caro a la TV Pública. Claro, claro que sí, porque bueno, nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos, para cuidarte. En estas cuatro horas la vamos a pasar, genial, de 9 a 1. Claro, de 9 a 1. ¡Ay, me cae, se me cae peinado! Se te cae todo, solcito. Pero bueno, iniciamos este receso invernal, estas vacaciones de invierno, para que estén ahí del otro lado y ¿saben qué? ¿Qué? ¿Qué van a hacer en estas vacaciones? Porque son vacaciones especiales. Son vacaciones especiales, porque por lo general en las vacaciones, a ver, ponele, los chicos y las chicas van a ver espectáculos algunos. Generalmente cuando... A los jazurros, ¿no? Van a ver a los jazurros. O si no, hacen planes para ir a dormir a la casa del primo, de la prima, de quien sea. Sales a pasear, pasa al cine, al teatro. Estás con amigos, claro, haces planes con amigos, pero estas vacaciones son diferentes, porque tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa. Pero para eso estamos nosotros, para acompañarlos, para seguirnos acompañarnos, seguirnos educando y estamos toda la mañana de 9 a 1. Claro, y podemos tener mucha creatividad, las vacaciones son especiales. ¿Y qué van a hacer entonces los chicos y las chicas? No se cuenten, no. No se cuenten, no. No se cuenten, no. No se cuenten a donde, arroba canal Paca Paca, arroba TV Pública, arroba Seguinos Educando. Y como decimos siempre, suben la foto a las redes, nosotros la bajamos y nos mostramos en la tele. ¿Qué pasó, Solcito? ¿Qué pasó? ¿Ya te dormiste? Esto recién empieza y vos te estás durmiendo. ¿En qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? ¿No dormiste bien? ¿Qué pasó? Es que me quedé... ¿Qué pasó? Es que anoche, ¿no viste la luna? ¿No viste la luna que había? Sí. Impresionante la luna. ¿Y qué pasó? Me quedé mirando la luna, ¿entendés? Así como hipnotizada. Entonces no dormí bien. Pero digo yo, ¿ustedes se quedaban mirando la luna alguna vez? Yo sí. Para esos amantes de la luna. Para ustedes, esta canción de Dubocarma, la luna, mirá. Pero venía Dubocarma, pero avísamelo. Vamos a ver Dubocarma entonces. Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones, porque nos vamos hasta la luna. ¿De qué está hecha la luna, la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna, la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? La luna llena es de plata. La nueva es de chocolate. ¿De qué? Crecientes de capellet. ¿De qué? ¿Me encuentras de plata? ¿Tú, tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? Tú, 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 tú. ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? Tú, 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 tú. ¿De qué está hecha la luna, la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna, la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? 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 La luna llena es de plata, la nueva es de chocolate ¿Crecientes de capellet? Menguantes de plataní ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú, 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 tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú, 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 tú? La luna llena es de pla, también es de chocola, temprano es un capele, tiritas de platanín, todos los soños de tú. La luna llena es de plata, también es de chocola Vendrano es un capele, tiritas de plataní Todo lo soñaste tú, todo lo soñaste tú Todo lo soñaste tú, 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 tú Todo lo soñaste tú, todo lo soñaste tú Todo lo soñaste tú, 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 tú La luna llena es de plata También Hermosa canción del dúo Karma, qué linda canción Y bueno, es un programa muy dedicado a la luna ¿Sabés que me encanta ver la luna? Sí, a mí también, mira Es hermoso ver la luna Te invito a ver la luna porque ¿Sabés qué pasa cuando veo la luna? Ah, ¿qué te pasa? A ver, contame Que empiezo a pensar cosas lindas Porque yo vivo en el campo ¿Sabés que cuando veo la luna que se ve mucho más linda en el campo? Me encanta, se ven todas las estrellas Se ve la luna bien redonda, me encanta Porque es como mágica la luna, ¿no? Porque si no imagínate por qué se van a hacer tantas historias relacionadas con magos Sí Con hechiceros Sí Con brujas Hombre es lobo Hombre es lobo Claro Y la luna como tiene su encanto, tiene su magia Y mirá, te da tanta magia Que el hombre llegó a la luna Y tardó tanto tiempo en llegar a la luna Tenés razón Me encantaría ir a la luna Sí, a mí también Porque para mí Que el hombre quiso ir a la luna Porque quiso saber si la luna es de queso ¿Cómo? ¿Cómo? Claro ¿Cómo que la luna es de queso? Claro, obvio La luna ¿Ernesto? No Pará ¿Cómo va a ser de queso la luna? ¿Es de queso? La luna es de yogurt light Lo sabe todo el mundo que es de queso, Ernesto No, ¿cómo? No, puede ser de yogurt, puede ser de queso, puede ser de puré también No se sabe de qué es la luna ¿De qué será la luna? No sé, para mí habría que averiguar de qué estará hecha la luna Sí, tenés razón Y desde aquí Desde Seguimos Educando desde la TV Pública Lo vamos a develar Vamos a develar este misterio ¿De qué está hecha la luna, amigos y amigas? Justamente estamos en vivo y en directo Desde la luna en este momento Con este enviado especial Este periodista, actor y astronauta en este momento Ernesto Sánchez Que nos va a comentar en vivo y en directo ¿De qué está hecha la luna? Sí, amigos y amigas Lo tenemos aquí en la TV Pública Y ya estamos, a ver, estamos en comunicación directa A ver, Ernesto Ernesto, estás desde la luna Ernesto Muy buenos días a todos Acá estamos Un móvil en directo Exclusivo Desde la luna ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos fuerte y claro, Ernesto Estamos acá en la TV Pública Y seguimos educando Y contanos ¿De qué está hecha la luna, Ernesto? Eh, es el primer móvil exclusivo Que estamos acá en la luna Recién acabo de probar un pedacito de luna Y tiene gusto ¿Saben a qué? ¿A qué? No sé Me parece que tiene gusto a luna Pero no sé si es de queso Porque, a ver, espera un segundo Sí Me parece que tiene gusto a queso ¿Qué queso? Queso mar de plata, me parece que es Sí Queso mar de plata con gusto a batata o a membrillo Lo estamos por dilucidar Impresionante, impresionante momento para la historia Ernesto ha develado de qué queso es la luna Y ustedes, amigos y amigas ¿Qué piensan? ¿De qué está hecha la luna? Si quieren, ustedes pueden hacernos un dibujo O escribirnos acá a Seguimos Educando Con ayuda a un adulto, claramente De qué está hecha la luna ¿Estará hecha de queso? ¿Estará hecha de yogur? Bueno, nosotros vamos a recibir Arroba Canal Paca Paca Arroba Seguimos Educando Arroba TV Pública Sus dibujos Y esto me hace recordar Un poema de Federico García Lorca Que dice así Doña Luna no ha salido Está jugando a la rueda Y ella misma se hace burla Lunita Lunera Muchísimas gracias Y ahora le damos el pase a Ernesto Que lo saludamos desde el estudio Ernesto Pero muchas gracias, muchas gracias Entonces el móvil exclusivo Desde la luna Me despido Para todos los amigos de Seguimos Educando Y ¿saben qué? ¿Qué? Ahora, si me levanto la escafandra Veo que viene Veo que viene ¿Qué viene? La gran pregunta La gran pregunta ¿Cuál es? Hacia el infinito Hola, Hugo ¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? Vamos a ver Ya sé Que mucho yo no sé A mí me gusta Siempre preguntar Tu pregunta es lejos Nos puedes llevar Muy bien ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? Si hay barreras ¿Qué es saltar? ¿Qué es amor? ¿Qué amistad? Mis dudas terminarán ¿Qué es el miedo? ¿Qué nos hace reír? Que no quiero mojarme Si me encanta irme a bañar ¿Qué así? ¿What's up? ¿Por qué es igual que allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? Infinito ¡Guau! ¡Lili! ¡Félix! ¡Hola, Hugo! ¡Hola, Hugo! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¿Qué significa infinito? ¡Guau! ¡Eso es una gran pregunta, Hugo! Podemos pensar en eso por siempre Creo que significa que sigue por siempre ¡Por siempre! Como el espacio ¡Guau! ¡Guau! ¡Wii! ¡Sí! Más allá del espacio Más allá del espacio No hay fin ¡Ey! ¿A dónde estoy yendo? Espacio es muy grande ¡Llévame al final de él! ¡Guau! En realidad creo que no tiene fin, Hugo Siempre hay más espacio Más estrellas Más planetas Más cosas para ver Ya llegamos Negativo ¿Ah? 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 Activa el dispositivo de velocidad máxima para hacer que esta cosa vaya muy rápido Afirmativo Sí, así me gusta Pero aún así no creo que vayas a llegar, Hugo El fin del espacio ¡Lo hicimos! Pero aunque el espacio sideral tuviera un final ¿Qué hay más allá de eso? ¿Eso sigue y sigue para siempre? ¡Guau! Pero ¿tan solo el espacio puede ser infinito? Creo que los números son infinitos Ella está pensando en el número más grande que nunca existió Pero siempre podés agregar uno más Creo que el tiempo es infinito ¡Congelado! Siempre podés agregar otro segundo Y otro segundo Y otro segundo Pero entonces ¿todo es infinito? Creo que la mayoría de las cosas tienen un principio y un final ¿Como el desayuno? Sí ¿Y el mejor de mis libros? ¡Sí! ¿Y mi programa de televisión preferido? ¡Sí! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Oh, mamá! Es hora de bañarse e ir a dormir Y ahora no voy a saber qué pasó después Siempre podés imaginártelo, Hugo Y hasta podés imaginar tu propio programa En mi mente puedo imaginarme todo lo que yo quiero ver ¡A la carga! ¡Cuidado! ¡Ah! Entonces ¿eso quiere decir que mi imaginación es infinita? ¿Vos qué pensás? ¡Ah! Me encanta ver el cielo con estos binoculares que hicimos con la seño Mechi ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo ¿Le puedo mandar un beso a la seño Mechi? Le mandamos un beso a Paloma que está en su receso invernal ¡Claro! Está de receso invernal ¡Claro! Que estos binoculares nos vienen bárbaros para ver la cantidad de estrellas que hay ¡No! Entonces veo un montón de estrellas ¡Wow! ¡Me encanta! Tengo una idea ¿Qué? ¿Sabes qué podemos hacer? Si compras un veo veo galáctico ¡Dale! De lo que vemos en el cielo ¡Buenísimo! A ver quién adivina ¡Dale! Empieza vos, dale ¿Empiezo yo? Sí, vos Eh, veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa ¿De qué color? Eh, color, color ¡Ey! Color, color, color ¡Dale! ¡Color! ¡Color verde! ¡Color verde! Es un monstruo Me parece que es un marciano, Sol Tiene dos antenas Tiene unas patas gigantes ¡Mírense acá! ¡Vuelas acá! ¡Son marcianos! ¡Marcianos al ataque! ¡Los atacan los marcianos! ¡Los atacan los marcianos! ¿Dónde ven los marcianos? ¡Los atacan los marcianos! ¡Los atacan los marcianos! Ernesto ¿Qué pasa? ¿Tu marciano es ese? Sí, ahí viene para acá ¿No tenés miedo? Es un grillo, Ernesto ¿Me estás callando? Sí ¿Cómo que...? Es un grillo Es verde, es una langosta Es verde como una langosta Claro, es una langosta Pero no te puedo creer Yo pensé que era verde como una langosta Verde, que te quiero ver Verde, que te quiero ver Bueno, veo, veo Era una langosta al final Me toca a mí, me toca a mí Dale A ver Eh, a ver, pará Mmm... ¡Sale! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa ¿De qué color? Blanco Blanco, blanco, blanco Blanco en el cielo Sí, blanco Es re fácil, blanco 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 La Vía Láctea, blanco No Un oso polar viajando en avioneta No, no Blanco No se me ocurre Ernesto, mira para dónde estoy mirando Para allá La nube La nube No, es de noche, no se ve nada No, la luna ¿No ves que está la luna? Que es blanca Era la luna Claro, era la luna Tenías razón, era la luna Sí Pero, qué lejos está la luna Sí, está re lejos la luna, la verdad Imaginate ahora, me encantaría un viaje a la luna Viajar a la luna Porque de chico De chico me encantaría ser astronauta Viajar a la luna Imaginate hacer un viaje a una nave espacial Que en un segundo llega a la luna Sí, pero no podemos Porque no podemos viajar a una nave espacial No tenemos nave espacial Pero quizás sí podemos Si inventamos una nave Imaginate Una nave que en un segundo llega a la luna ¿Qué te parece? ¿Puedo decir De hacer un momento nave? ¿No les parecería hacer, imagínense todos Hacer una nave Una nave espacial que llegue a la luna ¡Dale! Es una buena idea ¡Dale! Nosotros acá y ustedes en sus casas Pueden agarrar lo que quieran Agarrar sillas, almohadones Sí Hacer su nave Y viajar a la luna en breves instantes También con cacerolas Ponérselas en la cabeza Usarlas de volante ¡Dale! Y nosotros para eso ¿Sabés qué tenemos? ¿Qué? Nuestro cajón De juguete ¡Claro que sí! ¡Voy a buscarlo! Este cajón está lleno de cosas para hacer nuestra nave ¡Dale! A ver Miremos, miremos ¿Qué hay? A ver, a ver, a ver ¿Qué hay? ¡Wow! ¡Miau! ¡Pío, pío! ¡Ay, de todo! En sus casas pueden aprovechar a hacer su nave Que nosotros acá ya tenemos un montón de cosas ¡Dale qué! Claro, vamos a jugar un dale qué Un dale qué ¿Qué hacemos? ¿Una nave? Mirá, encontré el volante de nuestra nave Esto puede ser los comunicadores O una palanca de cambio Una palanca de cambio Mirá, tenemos un montón de cosas Esto puede ser volante Mirá, un casco Esto puede ser también otro comunicador El radar de la nave Mirá, un casco espacial Un casco espacial excelente A ver si yo tengo otro casco No encontré otro casco Bueno, yo voy sin casco entonces Y ahora sí podemos armar la nave ¡Dale! Armemos nuestra nave Nuestra carpa ya puede ser como parte de la nave ¡Sí! Totalmente Y después le podemos poner Le podemos poner esto adelante Adelante Y esta, y esta amarilla ¿Podés? Sí, sí Ahí está Mirá ¡Muy porzuda! ¿Viste qué porzuda que soy? ¡Excelente! Ahí está Y nuestra nave Me falta el casco, mirá Dale, tráete el casco ¡Ah! Vos tenías el casco Me falta el casquito Yo voy a usar este que se escucha como que estás adentro de una nave espacial ¿Viste? Ahora sí ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿Estás preparados y preparadas? Yo creo que ya estamos Vale ¿Estamos listos para el momento nave? Uy, esperen, esperen Más todos preparados en tus casas Es difícil Es difícil con este casco espacial Ahí está Sol, ¿estás preparada? Sí, estoy preparada Estamos por iniciar el despegue Sí Cuenta regresiva ¿Está en 10? ¿Estás en 10? 10 9 8 7 ¡10! 6 6 5, 4, 3, 2, 1, ¡qué pere! ¡Hacia la luna! ¡Erriendo al costado! ¡Erriendo a la derecha! ¡La derecha! ¡Guarda con ese meteorito! ¡Guarda con ese fometa! ¡Guarda con esa estrella fugaz! ¡Guarda! ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Estamos llegando a la luna, Ernesto! ¡Lo logramos! ¡Hay que aterrizar! ¡Más aterrizar! ¡Hay que alunizar! Tienes razón, vamos a alunizar. ¡Vamos! ¡Ahí está la luna! ¡Vamos! ¡Ahí veo la luna! ¡Estamos aterrizando! ¡Sí! ¡Ya veo, veo! ¿Qué ves? ¡Que veo, veo! ¡Ya jugamos al veo, veo! ¡No! ¡Que veo, veo! ¡Que viene veo, veo! ¿Me estás cachando? ¿Viene veo, veo? ¡Ahí está! ¡Vemos veo, veo! ¡Mientras todos llegamos a la luna! ¡Ay! ¡Llegamos todos! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué estás preparando? Una sopa de luna. ¿De luna? ¿Se puede hacer sopa con la luna? ¡Claro! Y también se puede desayunar media luna. ¡Ay! ¡Cómo me gustan las medialunas! Se pueden hacer muchas cosas con la luna. Por ejemplo, los lunares de un vestido. ¡Ah! Los lunares de tus alitas. ¡Epa! Lucio, ¿me estás escuchando o estás en la luna? Estaba viendo si teníamos una medialuna para antes de tomar la sopa. Me vuelven loco las medialunas. ¡Ay, Lucio! ¡Qué glotón lunático que sos! ¿Por qué me decís eso? ¿Porque me gustan las medialunas o porque vivo en la luna? Por las dos cosas. Mirá. Proba. A ver, a ver, a ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está riquísima! Tengo una idea. Vení, acompáñame. ¿Sabes qué, Lucio? Cuando tenemos miedo, podemos dibujar las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan de la noche y se lo enviamos a una estrella. ¡Qué bueno! ¿Y podemos hacerlo ahora? Sí. Decime, las cosas que te gustan de la noche. La luna, las estrellas, los cuentos, los lucios y los otros bichitos. Bien. Las cosas que no te gustan de la noche ahora. No me gustan las sombras y tampoco los ruidos raros. ¿Ahora sabés qué vamos a hacer? Vamos a dibujar, recortar y pegar todo esto que me decís. ¡Qué buenísimo! ¡Suscríbete al canal! Acá te entrego, Lucio, las cosas bellas de la noche. ¡Ah, es hermosisísísísima la noche! Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jatón. ¡Qué lindo que es el cielo de noche, ¿no, Lucio? Mirá. Sí, ahora sí me gusta la noche. Pero falta algo. ¿Qué falta, Lucio, ahora? Y para que la noche sea completamente linda, falta algo muy importante. ¿Qué? Un buen cuento. Ah, es cierto. Tenés razón. Hay pueblos, chacras y campos donde la gente monta a caballo. De noche, les gusta pasear mientras escuchan a la luna cantar. Y a los grillos también. La luna canta contenta hasta que al final bosteza. Naturalmente, porque tiene sueño. Y así, cuando se cansa, sube a dormir entre las nubes. ¡Ay, qué bella la luna bostezando! Al ver a la luna dormir, todos bostezan, como vos y yo ahora, y uno a uno se acuestan. Duermen el perro, el burro y el caballo. Hasta que a la mañana siguiente, los despierta el gallo. Qué temprano debe cantar el gallo, ¿no? Y así, una vez más, todo vuelve a empezar. El sol vuelve a salir y la noche se va a dormir. ¿Te gustó el cuento? Y ahora, carrera lunar. ¡Ana! 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 ¡Señor Virginia! ¡Fuertes aplausos para ella! ¡Sí! ¡Y viene en cámara lenta! ¡Corriendo desde la luna! ¡Ay! ¡Ay! Me quedó la gravedad. ¡Ay! ¿Cómo lo vas? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenida. Bueno, muchas gracias. A este seguimos educando vacaciones de invierno. Sí, diferente. Estamos acá listas, listas para jugar, para salir en casa. Sí, siempre. ¿Están preparados? Ya hicimos ejercicio en la luna, hicimos una carrera sin gravedad, con casco y todo, estamos acá esperando a ver tus juegos. ¿Qué hacemos en la tierra? ¿Qué hacemos en la tierra? Bueno, les traje juegos en casa muy sencillos para preparar. Mira, tenés que tener una hoja cualquiera. Puede ser un papel de diario, una hoja borrador, que ya esté lista para no usar más. Empezamos, ¿eh? ¿Ya empezamos? Sí, empezamos, empezamos. Ya empezamos, pero me voy a buscar dejar el casco. Corramos los muebles. Así de una. De casa, corramos todo. Empieza aquí a hacer una hojita. A ver, hojitas entonces. Una para mí. Una para sol. Perfecto. Y ahora cuando empiece la música, lo que vamos a hacer es desplazarnos. Por ejemplo, mira. Puedo llevar, entonces me voy con la música. Como bandera. Sí, que se caiga. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es ir a sacar una tarjetita que preparé. Sí. Y ahí me va a decir con qué parte del cuerpo la tengo que llevar. Ay, qué difícil. Y en casa nos siguen. Sí, la que hace solo, la que hace neto, la que les guste. Vamos. Vamos ya. Acá, acá. Empezamos entonces. Y nos sacamos una tarjetita. Música en la sala. Hay que dar cuenta así que nos caiga la hoja. Ay, se me cayó. Se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Yo tengo una tarjetita. Mira, 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 dedo con nariz, señor. Dedo con nariz. Ah, dedo con, ah, sí. Dedo con nariz. Ah, ahí voy. Ahí está. Ahí está. Dedo con nariz. Ahí me tocó con la palma de la mano. Dale, vamos. Con la palma de la mano. Que a mí me tocó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mano en la rodilla. Mano con rodilla sería acá. Mano con rodilla. Ahí estoy. Ahí está, mano con rodilla. Cambio. Ahí está. Que no se caiga. Ahí está. Cambio. Me ha dado la tarjetita. La que quiero, la que no esté dada vuelta. Agárrenla que quieran. Agárrenla. Esta verde. Agárrenla verde. Uh, está muy difícil. Mirá. ¿Qué le tocó? Mano con oreja me tocó. Mano con oreja. Así, mirá, así. Ahí está. Hola. Sí, quita. Sí, me ha dado una hoja. Mano con oreja que a mí me tocó. En la espalda. ¿Cómo hago en la espalda, señor? Ay, mirá. ¿Así? Yo te voy a ayudar ahí. ¿Así? Te las tenés que arreglar ahí. Fíjate cómo puede. Que no se caiga. Es difícil. No, te tienen que caer. A mí me tocó mano con un codo. Mirá. Muy bien. Me voy por todo. En la espalda. Mirá, mirá, te salto, te salto. Ahí estoy. Tú, 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 tú. Perfecto. Vení para acá. Mirá, te subo una escalera. Hermoso. Cambio, 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 cambio. Cambio, cambio, cambio. Una más, vamos. Se me cayó. Esta. Última, a ver. Me tocó, mirá. ¿Qué te tocó? Con dos dedos. A mí codo con codo. Ahí está. Qué difícil. Con dos dedos y ahí me tocó. Con dos dedos. Es esta. Así con dos dedos. Es esta. Con dos dedos. En la cabeza. Esa. Me tocó en la cabeza. Esta es difícil. Mirá, tengo el circuito, Vir. Ahí está. Ella va a practicar el circuito. Mis épocas de modelo. Bueno, muy bien. Es una hermosa camisa hawaiana para este receso invernal. Muy bien. Bueno, vamos a próximos juegos. Mirá lo que preparé, ¿eh? Bueno. Me gustó el juego del equilibrio con los papeles. Y ahora, a ver esto, señor. Mirá lo que preparé en casa. Sí. Con una vincha. Sí. Y yo tenía un frasco de agua, pero en realidad lo puedo hacer con una caja, con lo que quieran. ¿Eso lo hiciste vos, señor? Eso lo hice yo. Ah, buenísimo. Un agujerito y le pones una vincha. Porque la vincha. Hiciste un agujerito en la parte de abajo del bidón. Sí. ¿Y lo agarraste con qué? Y yo lo agarré con una gomita, ¿ves? Ah, ahí está. Ahora, en casa, esto queda de tarea para preparar. Pero ahora, para que puedan jugar, pueden agarrar un recipiente cualquiera, ¿sí? Que puede ser una cajita, un colador, lo que sea. Una olla. Una olla. Aquí ahora, ¿cómo la agarramos? Si la tienen así, tienen que encontrar a alguien que quiera enfocar las pistas. Un tupper. ¿Están ustedes preparados para ponerse la vincha? Perfecto. Perfecto. ¿Ustedes se ponen enfrentados? Sí. Frente a frente. Por fin estamos frente a frente. Y van a tirar cinco pelotas cada una. Vos tenés que embocar allá y vos allá. Sí. Pero mira, cuando Ernesto lanza, sol se agacha. Así lo puede ayudar un poquito. Así es un poco más fuerte. ¿Qué pasó? Disculpe, señor Virgo. ¿Qué pasó? No me digas que viene el informe de salud. Sí, viene el informe.